La verdad, que yo sigo nomás, con la protección como sea, para poderme robar. Pequeña la ronzuela, la luna se ve en mí, me puse a una trampa, y yo que no. Pequeña la ronzuela, quiero volverte a ver, robaste mi cáncer a ti, pero mi corazón también. Robaste mi cáncer a ti, pero mi corazón también.